¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Ocón. Hola, yo soy Rodrigo Vega. Bienvenidos a su podcast Un gramo de cine. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando de películas y series de pelones. Así es, por eso yo no traigo mi gorrita, que para la gente que me conoce en vivo y en directo, siempre uso una puta boina porque pues estoy quedándome súper ultra pelón. Me peino desde hace mucho como quesillo de Oaxaca, o sea, así de ladito para que no se me note y entonces pues la neta es que todo mundo sabe que soy ya una persona que está entrada en años y en calvicie. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el fenómeno de la calvicie y sobre películas y personajes famosos en series de televisión y en el cine de que están pelones, ¿te parece, Jaime? Claro que sí. Y pues comentándoles que aparte de eso, la dinámica de hoy es que Roy se va a rapar. ¿Quién me va a rapar? Ah, pues yo, güey. No hay muchas personas, no hay muchas opciones. Güey, me da un miedo terrible el hecho de que me rapen. No tú, o sea, sí, porque aparte dices que nunca he rapado a nadie. No, güey, ni siquiera a mí mismo, güey. Verga, güey. No me vayas así a cortar así la oreja, así de a la verga, estoy sangrando. Pues no te muevas, güey, ya. No, prometo, prometo portarme bien. Pero el punto de ya raparme es como aceptar por completo que soy un pelón, güey, que soy calvo, güey. Está chido, es un acto de madurez muy cabrona, güey. Yo todavía le sigo intentando, güey, así como esconderlo con el pelo, como lo tengo medio chino. Eso te iba a decir. Que se haga bolilla, güey, y se disimule. Pero a veces no, si se fijan en el, creo que en el primero o segundo episodio, oh, en el segundo episodio se nota mi calva cuando aspiro el azúcar. No, siempre lo logro. Ahí paúsenlo. Cuando justo cuando él aspira, paúsenlo. Tomen el screen, háganme. Y pues sí, esa es la dinámica justamente, que me rapen al final. Entonces quédense porque, pues sí, estará doloroso para mí. Entonces vamos empezando con personajes famosos de la tele y de la tele, y de, perdón, y del cine. Y vamos a empezar con Hitchcock, que yo no me acordaba, tú lo mencionaste, tú fuiste el que dijo Hitchcock. Sí, pues es que ese güey, pues está pelón, de hecho es famosísimo su perfil, ¿no? Que en algunas películas salen, no sé si en todas, que es así de ladito el vato, con la calva prominente, que pues es como muy, muy distintiva. Y pues un gran director de terror, tenía un estilo muy definido y una calva, pues, famosa. ¿Viste su biopic en donde sale Anthony Hopkins interpretándolo? No, güey. Es muy buena porque narra no solo un fragmento de su vida importante, sino también cómo su esposa influyó en sus guiones, güey. Porque el vato sí era como medio inseguro en algunas cosas y ahí cuenta un poquito cómo su esposa le decía, güey, si acepta que la escena del baño tenga música, güey, no se está encerrado. Oye, y si primero hacemos que se muera el personaje principal, porque ahí hay como un giro muy cabrón en psicosis, que es justamente de eso. Creo que se llama la película como algo que ver con psicosis. Y la interpretación de Anthony Hopkins es muy buena. Pensábamos que Hopkins era pelón, pero no, ¿verdad? Pues es pelón como ya, pues ya está viejito, güey. O sea, ya no es como pelón de que a sus 30 años se quedó pelón como tú, güey. O como otra raza, güey. Gracias por recordarme, un hijo de tú. Sí, güey, sí es cierto. Oye, pero hay un fenómeno de la calvicie, ¿no crees? O sea, mira, yo te quería explicar mi perspectiva, güey. Muy bien, muy bien. El por qué me estoy quedando pelón. No, güey, yo siento que hay muchos, güey, que cada vez hay más, que cada vez somos más los que nos estamos quedando muy pelones. Mis compas de mis compas, güey, yo creo que un fácil, un 50% se están quedando pelones o son pelones, güey. Yo creo que es por la edad, güey, que estamos en esa edad en que la gente se queda pelona, güey. Lo que pasa es que, pues, cuando tienes 20, si estás adolescente y demás, pues no te das cuenta, te vale verga, porque estás siempre la pinche greña a toda madre, güey. O sea, no importa que te laves el cabello con banar, a veces tu cabello está decente, ¿no? Está ahí, güey. Pero ya, o sea, yo me veo, veo también conocidos, ¿no? Que tenemos ahí, este, pues ya, ya rapada la raza, güey. Empiezan a quedar pelones y es como un camino inevitable. O sea, creo que muchos, muchos hombres vamos para allá, ¿no? Es como un fenómeno que sucede. Y pues sí, creo que es por la edad, digo, que te das cuenta. Pero realmente siempre han estado ahí, güey. Siempre ha habido un chingo de pelones, güey. Yo te preguntaba que si habías usado anteriormente y aquí nada más vamos a ser muy rápidos porque nada tiene que ver con el cine, el que te pongas un tratamiento capilar, pero alguna vez utilizaste un... Tratamiento como tal, no. Sí busco productos que me cuiden el cabello. Caca de vaca, ¿no? Te habías puesto, me habías dicho. Eso es un gran remedio. No, no. No lo hagan, amigos. Es trampa, ¿no? Solo te salen hongos. Sí, güey. No, güey. Ni siquiera eso, güey. Erga. Yo, o sea, si uso como productos que sean una base de romero, que tengan eso, que he escuchado que es bueno para el cabello. Pues realmente, pues es como un pedo, es un pedo muy... Requiere mucha disciplina los tratamientos de calvicie. Sí, yo le decía a Jaime que sí me puse uno que estaba carito. Me lo regaló mi novia. Un saludo, mi amor. Me lo regaló, pero para la barba. Y ahí te va nada más así súper rápido, güey. Yo me acuerdo que cuando me lo ponía, o sea, decía, si me sale barba y me quedo pelón, no hay pedo. O sea, si le rezaba a Satanás y le decía, oh, Satanás, por favor. Porque yo decía, es más sexy la barba que la greña. Ahora digo, pinche Satanás culero, güey. Sí se lo tomo muy en serio, güey. Tú, güey, que pides esas cosas. Ya sé, güey. Pero lo que sí es que sí hay pelones sexys en el cine y hay directores pelones sexys. Spike Lee es sexy, güey. Pues totalmente, güey. Ese cabrón, güey. No mames. Tiene estilo aparte, ¿no? Sabe cómo vestirse, güey. Sabe cómo aprovechar su calvicie para usar gorrillas chidas. Pero también es a gorrillas. Es que también es parte de la cultura de los calvos, güey. O sea, gorra es... Y sombreros. Así, pues ya lo haces, güey. O sea, es parte de, güey. Porque, pues, aprovechas. Yo, conforme va quedando más pelón, sí lo voy a hacer. Sí voy a usar sombrerillos, güey. Este... No, lo tienes que rapar también aquí, puto. En ningún momento te tienes que decir a la verga. Y te voy a rapar yo. Sí, no, pues me parece justo. Y borracho. Sí, me parece justo porque también yo te estoy borracho. Entonces, pues, está bien, güey. Pero hoy no. No, no, no. Hoy me toca a mí y yo confío en ti. Yo confío en que no te vas a pasar de verga. Ah, bueno, mames. En que no vas a cortar así el cráneo. Y le recordamos a la banda que se suscriban. Que, por favor, ahí nos echen su suscripción y nos digan qué más quieren que hagamos. Si quieren que nos rapemos, pero ahora las bolas también. ¿Se puede hacer? Sí, no, no. Lo vamos a grabar, pero pues vamos a sacar el pelillo, el pelambre acá. Estamos ahí en Facebook e Instagram. Estamos como un gramo de cine. Pueden seguirnos en estas redes sociales. Y en YouTube también pueden suscribirse para estar viendo los videos de las penejadas que hacemos o las penejadas que consumimos. Líganos, por favor. Pásese de chido. Sí, claro. Si nos están escuchando en iVoox o en Spotify, pues esto no lo van a poder ver, obviamente, mi rapada. Entonces, vayan corriendo. Córrele a ver el YouTube. Dele play ahí. Así es. Y ahí van a ver cómo lloro mientras me cortan el pelo. ¿Qué otro pelón se te hace sexy? A mí, la verdad, se me hace muy, muy sexy Hunter S. Thompson. Se me hacía una persona muy sexy, un escritor que admiro muchísimo. Y por él es que decidí esta parte de decir a la chingada. O sea, ya, güey, ya soy pelón. Ya deja de ser un ridículo que se pone gorritas. O sea, nada más Spike Lee se puede poner gorritas. Ya a lo mejor Jaime en un futuro. Pero yo ya, ya lo tengo de qué dejar. Y además, ustedes pueden decir ay, qué dinámica tan, tan trillada, ¿no? La rapada. Pero realmente tengo una boda en una semana. Pues aproveché. Aproveché que Jaime no es peluquero, pero tiene su maquinita. Chan, 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 chan. Aquí está presente. Entonces me va a rapar. Y la neta es que sí, sí hay, sí hay esta onda de decir hay que aceptar cómo eres. Y Thompson lo decía así, un pelón en la calle también luce cabrón. Entonces me voy a dejar la barbita así locochona y mi rapadura así locochona también que me haga Jaime como un personaje de Breaking Bad. Pues como casi todos los personajes de Breaking Bad, ¿no? güey. O sea, el principal que era este Walter White. Brian Kastenberg. Actorazo, güey. A Kastenberg, su alter ego. Pues ese güey parte de sus transformaciones que se rapa, ¿no? Que decide volverse pelón y ponerse un sombrerito coqueto. Pero si te fijas, muchos de los personajes están calvos, güey. Están rapadillos. Inclusive Jesse, que es el, pues el Kickstarter de este vato. También en algunas temporadas está rapado. O sea, como que, como que es un leitmotiv de la serie, güey. No sé si hacía mucho calor en Nuevo México cuando grabaron. Ah, la verga me va a rapar. Pero pues está ahí, es como, o sea, el abogado es pelón. Es pelón. No está rapado, pero está pelón ese güey. Este Hank, el policía, el cuñado, es pelón, güey. Los primos estos que andan buscando venganza son pelones, güey. Ah, es cierto, güey. Los Frink, es pelón. Sus, sus, este, a Shishinkles hay. ¿Cómo es pelón? Que son pelones. Este, el batillo que es el Hitman. Orejoncillo. No me acuerdo cómo se llama, que también. ¿Los Skinheads? Los Skinheads. Los que al final raptan a Jesse, güey. Ah, sí, sí. Pues sí, pues sí. Skinheads. Pues sí, obviamente son pelones también, güey. Oye, sí, es una serie de pelones muy buena, güey. Sí, sí, o sea, es como, si eres calvo, yo creo que la, o sea, tú la vas a disfrutar mucho, como si la vuelves a ver, güey. Como te vas a identificar muy cabrón ahí, güey. Este está chido. Oye, pero ahí, por ejemplo, en el caso de Heisenberg, el personaje de Walter White, se queda pelón por una enfermedad. Ah, sí, bueno, sí, también. Eso, ajá, eso está culero. O sea, eso, a eso no lo estamos como, como mencionando en el sentido de que no vamos a ahondar en el hecho de que si te da, este, alguna enfermedad te puedes quedar sin pelo. Eso, eso no va, ¿no? O sea, más bien es el hecho de, como dices, de la genética. Por ejemplo, un güey que tiene genes muy chidos es Bruce Willis, güey. Efectivamente, ese güey, pues, está pelón desde siempre, yo creo, güey. Yo creo que así nació el cabrón, ¿no? Este, nunca le creció pelo, se me hace. Eh, y es también un actor, pues, ya icónico, ya consagrado, en cierta manera, ¿no? Tiene, tiene un chingo de películas, eh, famoso por las de Duro de Matar, El Quinto Elemento, güey. Uf. Eh, ¿cuál más tiene ese cabrón, güey? Que, bueno, tiene un chingo, ¿no? Tiene varias así de, de acción, o sea, es un, es un personaje que, bueno, es un actor que hace personajes de acción, generalmente. Ah, a la de Armaquidum, güey. Uf, güey. Está, está cagada, está, está cagada, está dominguera, güey. Pero, pues, sí, o sea, si fijas, en todas sus películas es un güey pelado. Güey, sale en Pulp Fiction. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto, güey. ¿Sabes qué más sale ahí? Samuel L. Jackson. ¿Qué? En Pulp Fiction si tiene afro, güey. Si tiene un afro. Sí, es cierto. Pero ya no. Ah, sí. Ya, pues, el, el, el tiempo eso lo subió. Ahorita es un, también, un calvo sexy, güey. Eso te iba a decir. Sí, es muy sexy para ti. Negro y sexy. Sí, negro y sexy. ¿Sabes qué? También es muy negro y sexy. Terry Cruz. Ah. Que no lo pusimos, güey. Que también ya está así pelón, güey. Ese güey también, y es, pues, es bastante. Bloqueo, 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 bloqueo. Sí, ese güey. Ese güey también es de los, de los pelones famosos. Ah. Güey, nada más quiero decir de Terry Cruz, güey. Ah. Hay un video donde confiesa que también a él lo acosaban, güey. ¿Lo has visto? De lo de Me Too. No he visto el video, pero sé que sí, ese güey le tocó, pues, ese tipo de, de dagas. Yo sí lo acosaría, güey. O sea, no, no, no quiero. No mames, güey. Es, 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 es un vato muy genial. O sea, lo acosaría por la película de esta, de las rubias. Ah, de, no. ¿De dónde están las rubias, no? Sí, 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 sí. Sí, a mí me gusta mucho su personaje de Brooklyn Night Night. Es, es, sí, icónico, güey, también. Así, muy, muy respetable. Ah, sí, está muy culero lo de Me Too y lo que le pasó a Terry. O sea, sí, no, no. Sí, con toda la, la gente que estoy, este. Entonces, ¿Tom Hardy es pelón? No, pero tiene dos personajes pelones, donde actúa muy chingón. Uno es Bane y otro es, ay, güey, ¿se me fue el nombre, cabrón? Bronson. Bronson, Bronson, sí, sí. Sí, no mames, creo que fue de sus primeras películas o al menos la que lo empezó a catapultar a la fama, ¿no? Hijo de tu puta madre, está mamadísimo en Bronson, güey. Sí, muy cabrón, eh. O sea, súper cabrón, güey. Pues es que creo que el personaje lo requería, ¿no? De que, pues, un pinche, el preso más famoso del Reino Unido o algo así. Sí. Y, pues, era un pinche vato enorme a la verga, ¿no? Entonces, el Tom Hardy, no mames, se avientó una actuación muy chingón ahí. Creo que es de sus mejores papeles. No está pelón, realmente. El güey sí tiene su greña. También es muy sexy. Saludos a Tom Hardy. Ah, sí. Eh, Vin Diesel, sí, el pelón, ¿no? Vin Diesel, sí, sí, es pelón. Tuve fe, ¿qué le dicen ahí los memes? Eh, que, pues... Explica el meme, güey, por favor. No sé, güey, es que se unió en algunas películas de las como 10 o 15 que hay de Rápidos y Furiosos. Salen, hacen alguna mamada y le dicen, oye, ¿tú cómo lo hiciste? Eh, tuve fe. Y ya, güey. Se volvió como un pinche meme de eso, güey. Ajá, ándale, ya, güey, ¿no? Que en Rápidos y Furiosos también hay como una onda de que todos son pelones en un momento, ¿verdad? Hay varios, sí, 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 pues, este... En las últimas, de hecho, todos, todos, todos están pelones a la roca, que también es un pelón sexy. Sí, 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 muy también mamadísimo, ¿no? Como que, güey, te vas a tener que poner mamado, cabrón, yo creo, güey. Porque sí combina bien, ¿no? Está pelón y mamado. También está Jason Statham, que es como una especie de Bruce Willis, güey. El nuevo, ¿no? Sí, es como el nuevo, güey. Y, pues, también tienes varias peliculillas donde él es el protagonista, ¿no? Que está Crank, la de... El transportador. Y últimamente Megalodón, güey. Ah, sí, sí, sí. Está mamona, hace poquito la vi, güey, no mames. Pero sí, pues, esos, güey, es que ya, pues, les queda bien, ¿no? Porque también están cabezones, güey. Yo creo que eso es un chingo, güey, porque se ven como que compensa ahí visualmente ese pedo. Oye, güey, si me rapas y de repente encuentras que tengo así un hueco como hacia adentro, güey. Como un cráter, güey. Ajá, güey. Mames, va a estar interesante. Yo creo que vamos a tener muchas reproducciones, güey. Se va a llamar el video así, algo referente a eso, ¿no? Algo freaky, ¿no? El güey que encuentra que tiene así un nano en la nuca, güey. Lo raparon y no sabrás qué parte de su cuerpo descubrió en su nuca, güey. La número 10 te sorprenderá. Ah, güey. Sí, Jason Statham es así, es icónico en el sentido de los pelones. Como tú dices, es un güey que ha sabido llevar su calvicie a un nivel sexy. Yo me acuerdo mucho de él en Snatch. En Snatch, ahí fue cuando yo dije, este güey no solo sabe actuar en películas de acción, sino también le da... Bueno, ahí actúa más o menos, pero sabe llevar un rol chido, güey. Es como Bruce Willis en el sentido de que también de pronto, en el sexto sentido, actúa bien, güey. O sea, es un güey que... Sí, sí, sí. Se mete su personaje. Sí, sí, sí. O sea, de pronto esto de veo gente muerta. O sea, pues está chido, güey. Ah, ese no me acordaba de eso, güey, también. Sí, sí, sí. Muy, muy giro, ¿no? Esas sorpresas que siguen impactando. Y no... Estamos como buscando a Patrick Stewart. O sea, debemos de confesar que no sabíamos bien cómo se llamaba el Dr. Javier. O sea, el actor que hace el Dr. Javier, de Dr. Xavier. Y este, este vato decíamos es, es gay. Un saludo a la comunidad LGBTQQQ y más. Y más. A huevo. Y que está casado con... Ian McKellar, ¿sí? Ian McKellar, ¿sí? Ian McKellar, sí, sí. Que es Magneto, güey. Que es Magneto, exacto. Qué pareja tan, pues tan, tan curiosa, güey. O sea, Dr. Javier y Magneto se odian. Ajá. Y ahí, y ahí, este... Se dan lo suyo. En la vida real se aman, ¿no? O sea, ha estado interesante su vida matrimonial durante esas filmaciones, ¿no? Oye, sí, güey. Así como de, güey. Es que ya llegando a set como que te transformas, ¿no? El hecho también de que te rapes, pues también... Ajá. Porque bueno, pues ese güey no necesita raparse, ¿no? Ya está así. Que hay que hablar también de que de pronto cuando las mujeres deciden raparse, es muy diferente a que un hombre lo haga. Aquí ya te veo preparando la máquina, ya estás como ansioso. Sí, poco, poco. Tengo ganas, pero vamos a esperar. Todavía no, todavía no. Es como el reto final, ¿no? O sea, todavía traes fresco lo de los tequilas del programa pasado. Veo que tu mirada vacila un poco. La mirada perdida, güey. No, pero... El pulso está bien, güey. Sí, sí, sí. O sea, es que... Ay, güey. No sé en qué punto llegamos como a esta decisión en donde yo me tenía que rapar, pero está muy chido. O sea, realmente a mí también me da ansias ya que me vueles estos tres pelillos. Como diría Homero Simpson, mi cabello, mi hermoso cabello. Güey, que de hecho Homero Simpson es un famoso pelón que no hemos mencionado. Antes de pasar a las mujeres que se han rapado para papeles, Homero Simpson les también usa un pelón famosísimo. Y ahí tiene un capítulo muy chingón donde él precisamente también compra un remedio para el cabello, güey. Ah, sí, sí, sí. Y tiene cabello y se vuelve exitoso, güey. Se vuelve así súper chingón, güey. Y hay uno también de la casita de terror donde compra el cabello de serpiente, güey. Snake, sí. Y el cabello es malo, güey. El cabello es criminal, güey. O sea, es como que... Pues son buenos gags, ¿no? De la calvicie. Claro, sí, sí. Homero es como... Pues no sé, es como esta representación del güey que no acepta tan bien su calvicie a pesar de que tiene dos pelillos. Y justamente yo me reflejo mucho en él. O sea, de pronto mi pareja también... Ella es como Marge Simpson y yo soy como Homero, ¿no? O sea, caemos como en esta onda de la pareja dispareja en ese sentido. Pero sí, sí, sí es... No sé, güey. Pues ya no sé, güey. Te identificas con él, güey. Sí, güey. Quiero llorar, güey. No, no, no llores todavía. Te vas a llorar, güey. Y bueno, pasando a esto de las mujeres que mencionabas, de mujeres que han rapado para un papel, tienes razón. O sea, creo que la calvicie en los hombres o los hombres rapados es culturalmente más aceptado. Y pues obviamente si un vato se rapa para un papel, pues no es como que nada. No es tan relevante como cuando una mujer lo hace. Tenemos menciones interesantes. Una de ellas es Natalie Portman para B.D. Vendetta, que pues se rapa en escena, ¿no? Hay un momento de la película donde su personaje es obligado a raparse. Y está interesante, ¿no? O sea, cómo se ve la transformación también pues que implica para ella como actriz y para el personaje. Y otro más vendría siendo Charlize Theron, que es para Mad Max. Que decíamos que, por ejemplo, en el caso de Natalie, Natalie es muy bonita, ¿no? O sea, yo sabía que salió con Diego... No, con Gael García. ¡Oh, perro! Sí, fue novia de Gael García Bernal. Y por ahí, así como dato curioso, el papá... Ajá, el papá de Gael García le dijo, güey, yo no sé cómo le hiciste. O sea, su propio papá le dijo, güey, yo no sé cómo le hiciste para estar con este bizcocho, ¿no? Que es Natalie Portman. Y Natalie se veía... La escena familiar, ¿no? A ver, a ver, ven, cabrón, ven. ¿Cómo verga le hiciste? O sea, la neta es que es muy bonita. O sea, a mí no se me hace muy sexy, se me hace muy bonita. Es una mujer guapa. No es como sensual, desde mi perspectiva. Alguien dirá, qué pendejo estás. Sí, estoy muy pendejo, pero el punto es que se me hace muy atractiva en el sentido de la cara, o sea... Sí, tiene un perfil como de rasgos muy finos, le llaman, digamos. O como muy sencillos y todo, yo creo que... ¿Y dirías que Charlize es más brusca? O sea, tiene una cara un poquito como más tosca. Y por eso en Mad Max decíamos fuera de cuadro que parecía que tenía... Es como un niño con piojos, güey, que raparon, güey. Sí, la neta se parece así, pero yo creo que sí. Pero sigue siendo bonita. Es que ella es sexy. Desde mi perspectiva, Charlize es sexy. Y Natalie es... Es bonita, güey. Exactamente. Órale. Pues sí, puede ser probablemente los rasgos, ¿no? Qué machista soy. Sí, también, güey. No, este... Sí, yo creo que puede ser eso por tu percepción, güey. Pero, pues sí, en mi la neta... Sí, las dos son más bonitas. Así que no les negaba una caguama a ninguna de ellas. Y una más es Demi Moore, que en J.I. Jane, que es una película que también pasaba en la tele mucho, pues se llega a rapar porque igual su personaje lo exige. O sea, que es una morra que se mete a los marines. Es una morra militar que se mete a este cuerpo de élite de los soldados gringos. O sea, es que los pinches gringos les maman a hacer películas de guerra, ¿no? Ajá, sí, claro. Que quedó desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues esta película se trata ahora sobre, oh, una mujer que entra a este cuerpo de marines. Y, pues, está ahí la parte donde también se rapa y se va acá, bien badas. Y obviamente tenemos una mención honorífica de Prendis Peer, ¿no? Pues que en algún punto de su vida se rapó, güey. ¡Mames! ¡Qué buena! ¡Sí, sí, sí! O sea, no es actriz como tal de películas así. Creo que se ha salido en películas. En una, en una. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, pero, pues sí, se rapó en un video musical, güey. Porque, pues, está teniendo una crisis, güey. Ya entendimos después de muchos años qué pedo, ¿no? Ya tenemos... Hashtag Free Britney. Free Britney. Pendejados, ya nos estamos clavando en temas de música. Sí, sí, sí. Es como conspiranoico también, ¿no? Sí, claro. Pero también hay pelones de closet. Ah, claro, claro, güey. Que vatos que no aceptan o que no quieren, pues, dejarse llevar por la calvicie. Y recurren a los famosos injertos de cabello. Yo, la neta, la neta, si tuviera varo, sí lo haría, güey. ¿Cuánto sale? 35 mil a 40 mil pesos. Lo más barato, güey, que viene siendo un enganche. Pinche injerto de los pelos del culo, ¿no? No, pues no sé, güey, no te lo saquen. Perro. No sé de dónde te lo saquen, güey. Sí, pues, se pone que es tu propio cabello, güey. Pero probablemente no, güey. Sí, ah, pues... Güey, ¿de dónde más? Pues sí, sí. Tendría que ser compatible, ¿no? Pues yo creo que... Bueno, en mi caso del culo, sí se podría portar chino, güey. Pero a mí, en los laces, yo creo que no, güey. Ahí sí se la pelan, güey. Güey, podría... De repente que me vieras chino. ¿Por qué hueles tan raro como a culo? No mames, güey. Ojalá que no. Güey, no mames. Pero sí, está caro, pues. La cosa es que está caro, güey. O sea, 30 es el barato. Sí, sí, sí. Yo he visto anuncios porque me sale en mi Facebook ya, güey. Y yo, ah, no, pues, no me alcanza, pero... Órale, gracias. Gracias, hermano. Y bueno, vamos mencionando uno. También hablando de música, Alex Intec es un güey que evidentemente se hizo injertos. Tiene que ver con el cine porque canta la de Sexo, Poder y Lágrimas, que es... Muy buena rola. Muy buena rola. De una película, pues, no tan buena, pero pues... Que en ese momento no salía nada en el cine mexicano. Entonces fue como de lo nuevo, del nuevo cine mexicano. Está Nicolas Cage. Ah, Nicolas Cage. Por ejemplo, ahí, ese caso de Nicolas Cage, güey. La verdad es que se le nota bien cabrón, güey. Sí, como que lo estafaron, ¿no, güey? Sí, como que ese güey se puso el culo y se le está cayendo otra vez. Porque la neta se nota muy cabrón que es un injerto, güey. Y de pronto veíamos en internet, porque pues esto es información sacada de la mejor fuente de la vida que es el internet. Y yo sí lloré cuando me encontré que Matthew McConaughey se puso injerto de pelo. A ese güey sí le cobraron chido, sí le hicieron una buena chamba, no como Nicolas Cage. Porque sí se le veía en verga, güey. Sí se ve, pues, como si fuera su cabello. De hecho, no sé si en la serie de True Tech Tip, donde sale ya con Melena, pues ahí sí es injerto. Melena, Melena White Trash. De White Trash, sí, mojón. Ahí sí se le ve, pues, le ve chido, ¿no? Se ve greñudo y todo. Pero sí, yo tampoco sabía, cabrón, y también me sorprendió. Yo lloré, güey, yo lloré. Y lloré también, bueno, con Jude Law. Jude Law, güey, también el perro galano. Pero ese güey sí se le nota la calvicie, ¿no? En varias peliculillas de las últimas. Hay una que sale de Marvel, Capitana Marvel, precisamente, y sí se ve acá a las entradas. Pero no, la de Sherlock, no, no. Ahí no se ve tan pelón, güey. Pues no sé, güey. Es que yo creo que es como un... Pero no te lo esperabas, ¿no? Sí, es un volado, ¿no? O sea, a lo mejor te quedan muy vergas, a lo mejor no. No te quedan como Nicolas Cage o como Alex Hinty. O como Mel Gibson. Ah, hijo de su puta verga, también ese güey. Ese güey también es pelón de closet. Él se lo merece. Él se lo merece por culero. Él se lo merece por antisemita, por culero, por... Es una persona... A mí, como director, no me parece tan malo. De pronto ha hecho cosas chidas. Está interesante. Como actor también es bueno. Me parece que también tiene... El primer Nat Max, ese güey, está cura, ¿no? Pero sí, pues como persona, güey. A ese güey no le aceptaba una caguama, güey. Es tipo de personas que no te quieres topar en una fiesta, yo creo, güey, ¿no? Que te va a salir con una mamada de cada culera. Sí, 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 claro, sí. Mira, yo no tengo nada en contra de Antonio Banderas. Me cae muy bien. Pero justamente te decía... Sí se le nota. Ahorita que hablabas de los chinos. Él es chino. Y en la última película que yo vi, que sale de... De este director español. Almodóvar. 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 Ya nos anda haciendo efecto no sé qué. La emoción de... La emoción de que me rapen. En la última película de Almodóvar sí se le nota. Así como esta cuestión que yo te decía también fuera de cámaras del beso del monje. Ah, yo tengo esa madre, güey, que... Pues sí, como donde está la mollera, no sé. No sé, es como... Sí, es justamente arriba, en la cima de... Es como la corona del monje, una cosa así. Es justamente donde está tu cráneo o donde termina tu cráneo. Ahí se le nota muy cabrón a este cuate. Pero el otro día veía que tenía ya bastantes años y sigue siendo muy galán. Entonces, a pesar de que son güeyes que han ocultado su calvicie en el closet, pues también son güeyes que tienen varo y que se pudieran hacer un mejor injerto. Y a mí no me toca más que esperar que actives ya esa cosa. Sí, pues ya está listo, güey. Vamos a darle, güey. Verga, güey. Me voy a quitar los audífonos. No sabré que se escuche o cómo se escuche mi voz, mejor dicho. ¡Ja! ¡Voilá! Ya estoy en otra silla. La magia del cine. No mames, güey. ¿Cómo te sientes? Sí, sí duele. Supongo que tenía que estar más mojado, pero... Sí, es que se jala, ¿no? Ajá. ¿O porque es muy largo o qué? Es que sabes que en un punto me lo dejé como largo, como Miguel Hidalgo, güey. O sea, nomás detrás, güey. Sí, güey, pues de donde crecía, ¿no? O sea, justamente del beso del monje pura verga. A ver, espérame, güey, espérame. Aquí está la prueba fehaciente de que... ¿Nunca has pensado dedicarte a hacer esto, güey, peluquero? Pues... no. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué capítulo surreal es este, güey? Sí, sí, güey, pero usted... Yo ya quiero ver los videos, güey. Que no se grabe ni vergas. No, sí. Ay, que tengo también... Tengo otro tumor ahí, creo, ¿no? Yo creo que sí, cabrón. Ándale, es como... Yo creo que es como... El ángulo, ¿no, güey? Ajá. Sí, o sea, básicamente... No se corta el cabello, güey. Ya estoy empezando a agarrarle gusto. Venga, venga. Si puedes más del frente, del frente, güey. Pues que no hay... Ya no hay nada. Ya no hay nada, güey. No mames. No mames, duele bien culero, güey. Es el corte de cabello más doloroso que me han hecho en mi vida, güey. O sea, no psicológicamente, güey. Realmente es dolor. Perdón. No, no hay pedo. Pues ahí estoy yo de pendejo. Sí, pero mi cabeza está chueca, güey. Ay, no mames, güey. Tal vez tienes el cráneo muy sensible. Puede ser. No, güey. Si me han rapado antes, güey. Vete a la verga, tú. Uy, eres el de la mano... Es como si me hicieran un tatuaje, güey. O sea, duele, güey. Es la mano pesada. Gracias por ver nuestro podcast. No sé qué pasó aquí, pero gracias. Suscríbanse. Woo!